¡Va Mujica! ¡Va Mujica con el remate del arco! ¡Álvarez! ¡Álvarez se estira! Y por eso se hace un poco más con la pelota el conjunto visitante. El centro que se viene ahora, el primer palo, en Raita que la saca, le queda a Izaguirre, el remate pifiado, y después Katz, y después... ...de uno cada tres partidos, más de uno cada tres partidos. Incluido por supuesto el último ante Kimberley. Se viene con la pelota a toda velocidad, Bolívar, ahora atención, escapa Mujica, levanta el centro cruzado, ahora buscándolo a Bianchi, puede estar en esta, remate del arco... ¡Álvarez y el travesaño! ¡Y después la termina despejando Tucker! ¡Y no se puede creer lo que se acaba de perder Bolívar, señores! Alfredo Troncoso, autor del gol del otro día. Para que se viene Mujica, atención, al área, entró el número 11, busca ahora el pase al medio... ...y no llegó por la otra punta Octavio Bianchi. Y Ríos, pelotazo para Mariano Borda, atención, que entró al área, Borda, Álvarez... ...como decía Olmedo, Álvarez, la pelota al córner. Se puso lindo el partido en estos últimos minutos, se viene Ordóz Goyti, el pase filtrado para Hanson. Hanson que quiso hacer la personal, atención, tiene que salir Beltramela, con seguridad, el arquero... ...en el momento justo y al lugar oportuno, porque se venía Ordóz Goyti, listo, preparado... ...para definir el número 10 de Racing, achicó bárbaro Mauro Beltramela y se quedó con la pelota. ...sacar el centro, todavía no, tirará el taco para Ordóz Goyti, no. Centro pasado el segundo, ¡palo! ¡Pifió Beltramela en la salida! Y casi, casi tiene la perna borda de la meta del área, le va a quedar para Bianchi... ...se anima con pierna derecha, Bianchi, el remate de Álvarez... ...y después Mujica, y después... Se viene con la pelota Ordóz Goyti, metiendo el pase al medio, atención para Katz, que la bajó para Lonchini... ...por arriba del travesaño. ...el número 7, pero casi, casi tuvo Bolívar la apertura del marcador. ¡Qué gran habilitación de Troncoso para la entrada de Bianchi! Nuevamente entró bien Troncoso, la peleó, la luchó, metió el centro, la cambió... ...y tiene este tiro de esquina, el centro que viene abriéndose contra el punto penal... ...va Juan Martín, en la boca del arco, ¡hay penal, eh! ¡Hay penal! Agarrón en el área, en perjuicio justamente de Bianchi, ¡hay penal! Vamos a ver, punto de Mauricio Peralta, ciudad que quiere adelantarse en el marcador... ...va Juan Martín, ¡atajó Álvarez! Otra vez se erige como figura el arquero de Racing de Olavarría... ...la ciudad, cero para Racing de Olavarría, el centro que va al segundo, ¡palo! ¡Y casi se le mete el centro de Troncoso Álvarez que la terminó cacheteando por encima del horizontal... ...por el costado derecho con Pierrú, la tiene el número 4, centro de Pierrú el área... ...para Peter que la peina, bien, atención, ¿eh? Puede estar dentro del área, ¡ah! ...el remate del arco... ...y cobra el detalle mayor. Tiro libre para el Totti Ríos, ¿es en esta o no es, Bolívar? Centro para el medio del área, queda la pelota en juego... ...el árbitro del partido, Marcos Liuzzi, de una muy mala labor, lamentablemente, la del hombre de Ayacucho... ...anuncia que se terminó el partido, han empatado 0 a 0 el Club Ciudad de Bolívar y Racing... ...y Juan Martín...